Y como hablamos con Luis María Pardo, por supuesto, vamos a ir con esas declaraciones de Carmen Pano, efectivamente, contando cómo llevaba las bolsas a Moncloa, las bolsas de dinerito, la corrupción, hablaremos también de Aldama, pero con Valencia en el corazón, se lo anticipaba hace apenas unos minutos. Las ayudas no llegan, señoras y señores, no solamente la gestión del gobierno ha sido una gestión criminal que ha llevado a la muerte a un tanto por ciento muy elevado de los valencianos. No podíamos evitar la gota fría, no la podíamos evitar, sabemos desde luego quienes hemos vivido en el Mediterráneo y amamos el Mediterráneo, que la gota fría es una constante y que lamentablemente se lleva vidas en ocasiones cada año, pero es la gestión criminal de un gobierno, insisto, y lo seguiré diciendo hasta el último de mis días, los que han llevado a la muerte a los ciudadanos de Valencia. Albert Castillón sabe mucho sobre el terreno porque, además, tanto él como su equipo han estado en Valencia, saben mucho de estas ayudas que no llegan y saben mucho de las mentiras de este gobierno de gestión criminal. Muy buenas noches, Albert Castillón. ¿Qué tal? Buenas noches, María José. Lo calificas bien criminal, pero tú recuerdas en 2020 las ayudas para la pandemia, cómo se lanzaban mensajes, saldremos más fuertes, cientos de miles de millones de la Unión Europea. Hoy ya sabemos que aquello llegó en un 90 por ciento a las estructuras del gobierno, para tapar agujeros de televisión española, para ayudar a estructuras del Estado y solo un 20 por ciento, escaso 20, llegó al tejido de la sociedad civil. Muy pocos conocemos autónomos que recibieran una pyme, una ayuda en aquel momento. Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. La Generalitat ha prometido 400 millones. Bien, en un mes ha dado 20 escasos. El gobierno central promete 16.700. Ha dado 0,5 por ciento a través del consorcio de compensación de seguros. Y como ejemplo, los coches. Se han destruido 120.000 coches. Bien, el gobierno dice que para ayudar al nuevo parque móvil da una ayuda de 465 millones. Cuando los compren, el IVA que va a recaudar el gobierno es de 504. Es decir, recauda más por IVA que la ayuda que da para conseguir tener un vehículo nuevo. Esto es un desastre. ¿Sabes el único que ha funcionado en un mes? No. Mercadona, Juan Roch. Juan Roch ha puesto en marcha 20 millones de ayudas, por ejemplo, para pymes. Y hay gente que ha hecho, yo conozco gente que ha hecho los papeles, ha hecho la petición. Para empezar, en un folleto facilísimo de rellenar, no como la administración, que la burocracia te impide llegar. Con un papel se rellena, y yo conozco pymes que en tres días han recibido 8.000 euros de Juan Roch. Es el único que funciona. Pero es tremendo. Convendremos, querido Albert Castillón, que por una parte es emocionante ver a los voluntarios, ver a empresarios como Juan Roch, pero es absolutamente indignante que en un país que pagamos unos impuestos abusivos, que es un espolio lamentable, tengamos que andar en la cola de la beneficencia. Oiga, esto es una vergüenza. Es el gobierno con tu dinero, con el mío, con el dinero de todos. Con este dinero es para donde queremos que vayan nuestros impuestos y no tener que estar asistiendo a cómo la beneficencia al final es lo único que funciona en este país. Qué vergüenza. Parece que estamos a principios del siglo XX. Totalmente, María José. Y cuidado y vigilen. Primero, se está usando la burocracia para que muchos no puedan acceder. Esto ya se hizo en pandemia. Es decir, gente mayor que ha perdido cosas, que se ha visto inundada su casa. Les dicen que solo online se puede hacer con un certificado digital, con la firma digital. ¿Quién sabe hacer eso en este país? Bueno, la prueba es que apenas 5.000 lo han hecho de los 300.000 damnificados. Luego, se calcula que hay unos 31.000 millones de euros de ayudas necesarias. No hay escuelas, no hay guarderías, no hay tiendas, no hay bajos con garaje y estructuras de edificio que puedan caerse, que estén ahora mismo controladas y vigiladas. No hay ayuda para todo eso. Pero no se han frenado los impuestos, no se han frenado los pagos de IVA, no se han frenado el pago de hipotecas. Hay mucha gente pagando un coche que no tiene, un piso que no tiene, pero siguen pagándolo porque eso no lo han podido frenar. Y de todo lo que va a dar el gobierno central, más de la mitad serán fondos SICO. Los fondos SICO hay que devolverlos. Tienen el aval del gobierno, pero hay que devolverlos. De hecho, ahora hay casi 400 taxistas, por ejemplo, que han perdido su coche y que es su medio de trabajo. Bien, pues muchos estaban pagando el coche. Están pagando el coche, que no lo han dejado de hacer, devolviendo lo que les dieron en pandemia, porque eran fondos SICO y lo han de devolver, y se vuelven a liar en otro fondo SICO. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que solo hay dinero a fondo perdido para Aldama o qué está ocurriendo aquí? No lo entiendo. Nadie lo entiende, Albert Castillón. Estamos todos sorprendidos. Creemos que vivimos la situación más calamitosa de la historia de España con el gobierno más repugnante de nuestra historia más reciente. En Valencia, ahora se lo vamos a contar, le vamos a deletrear el titular que nos daba Albert Castillo. Los garajes inundados no hay escuelas. Los ciudadanos están viviendo en casas que se pueden vencer, como ese colegio en el que al final terminaron muriendo dos operarios, que creo recordar, esta semana los mandaron a morir, porque nadie tendría que haber entrado en ese colegio. Los militares van sin casco. Es decir, los militares, que son muy pocos, son 8.000, que para lo que es el desastre… 120.000 tenemos, ¿no? Claro, no les dejan… No, es más. Al lado de Valencia hay una base de la OTAN llena de zapadores, de vehículos que jamás le han dejado participar. Lo sabemos. Y no les dejan entrar. En los garajes ya sabes, van sin casco. Tengo a Miguel temprano ahí en los garajes cada día y me lo está grabando y explicando. Y luego otra. Vigilen, esto es un consejo para la gente de Valencia, hagan demandas colectivas, busquen abogados para hacer demandas comunes, porque, por ejemplo, ¿qué dan por la destrucción total de una vivienda? 60.000 euros. Después de toda la burocracia, el papeleo y todo, ¿alguien se cree que con 60.000 tú recuperas una destrucción total de una vivienda? Es imposible. Es imposible. Las cifras son ridículas. Sigan el consejo de Albert Castillón. Albert, quiero felicitarte por una iniciativa muy emocionante. Gracias a los seguidores de Castillón Confidencial, que es el canal de investigación del periodista Albert Castillón, junto con muy buena gente, han reconstruido y la verdad es que las imágenes las veía esta mañana y me he puesto ahí a llorar con mi galletas. Emocionada, muy bonito. Habéis hecho un trabajo espléndido y te quería felicitar por ello. La verdad es que ahí con la galleta y con la lágrima. Muchas gracias. Cada uno hace lo que puede. Nosotros damos neveras, microondas, armarios, mesas, despachos y también con la ayuda de oyentes hemos recuperado una escuela en Alfafar. A ver si... Llevar los niños al cole es básico para que las familias empiecen a reconstruir su vida. Y no pueden todavía. Bueno, pues como a los militares no les dejan actuar, hay que ir, hay que ayudar y hay que hacer lo posible. Gracias, Albert Castillón, Castillón Confidencial. Muy buenas noches. Buen fin de semana. La verdad es que es emocionante. Es emocionante, pero a veces es indignante. Es indignante, es indignante, es un horror. Porque realmente lo que vemos es que el Partido Socialista, al final, lo mismo que considera que las instituciones son suyas y las tiene que utilizar única y exclusivamente como un criterio partidista, el dinero de todos los españoles también considera que es solamente para su interés político. Por eso denegó el auxilio, la UME, el Ministerio de Defensa, el auxilio debido. No entraron desde el primer día. Hoy en día, 8.000 militares es absolutamente insuficiente. La desgracia que han sufrido nuestros hermanos valencianos. Vemos que sí, están limpiando las calles, que es lo que se ve, lo que se puede hacer en una foto. Pero sin embargo, los garajes están inundados de fango y de agua, lo que pone en riesgo los cimientos. Es decir, el Ministerio, este servil cortesano Marcos, que le han dado el... El de la UME. El de la UME, el que le ha ganado el ascenso en un Posquitos, cuando abrió el Boni, le apareció, ha sido usted agraciado con esto, pero es una persona cobarde, que no podría ostentar ningún grado militar. Pero bueno, está ahí, deteniente general, mando de la UME, hace las ruedas de prensa desde la Moncloa, y lo que no hace, o lo que no hizo, fue estar desde el primer día con nuestros hermanos valencianos, movilizando todos los medios que hay. Limpiar ahora mismo... Pero te recuerdo que dijo que él estaba preparado, que todavía es más indignante todavía. Sí, estaba preparado, pero no quería actuar, porque es un cobarde, vamos, no es militar, es una persona que le gusta disfrazarse de militar, no es militar. Hay muchos de esos. El caso es que los garajes necesitan unos equipos especiales para poder drenar el agua y el fango. Esos medios no los tienen los vecinos, esos medios los tienen los bomberos, los tiene el ejército, la UME, la UME los tiene, pero no los están dedicando. Es más, hemos visto a Margarita Robles y a este servil cortesano Marcos echando la bronca en un garaje diciendo que no es culpa suya, que ellos no son responsables, que hay gente que lo necesita y usted tiene los medios, usted tiene los medios, usted tiene los medios. Qué paciencia desde luego tienen los españoles, porque ante esta situación que te venga esta individua a pegar gritos, es que de verdad, o sea, es para darle con la mano... Sobre todo es que ves una persona que el edificio tiene en riesgo los cimientos, no tiene los medios y resulta que le está echando la bronca aquella que está cobrando de tus impuestos y que por tus impuestos la UME tiene los medios para poder hacer eso y no se ponen a ayudar. Mi abuelo decía que al muerto es al que se le dice si quieres y al vivo se le dice toma. Cuando ves una necesidad no le preguntas ¿quieres que te ayude? No, tú ves la necesidad y dices mira toma, ahí estoy. Pero cuando eres militar, que bueno este Marcos no es militar, es un cobarde servil cortesano que le ha tocado el grado al abrir un tigretón. Pero la ministra... La han tocado ya varios. La ministra, la ministra, igual, tienes los medios pero no, como puedo con un cálculo político favorecer un determinado voto y evitar otro voto entonces utilizo los medios y eso significa muertos. Significa hambre. Mucho sufrimiento. Porque toda esta gente tiene que trabajar y desgraciadamente todos los medios para poder trabajar muchos de ellos los han perdido. ¿Cómo van a subsistir? ¿En pobreza? Cuánto dolor, cuánto dolor. A ver, hoy ha habido un pleno en el ayuntamiento este de Paiporta uno de los municipios. Y entonces ha ido allí vecino y entonces ha habido un señor que le ha dicho al equipo de gobierno de ese ayuntamiento, dice vamos a ver, los militares que hay aquí nos han dicho que no nos limpian el garaje porque vosotros habéis dado orden de que no se haga que se hagan los espacios públicos. Los bajos. No, no, pero los públicos. No los privados. Y entonces dices, claro, el hombre ha montado allí un pollo con razón y dices, bueno, vamos a ver. O sea, todo esto, o sea, no es solo la negligencia de prevenir lo que hubiera podido pasar, lo que viene después. O sea, es que es todo un cúmulo de incompetencia. Desde principio a fin. Pero sobre todo, yo creo que la más gorda, y ya lo dije aquí el viernes pasado, es que Sánchez tenía que haber tomado el control de esto, tenía que haber decretado el estado de alarma ya desde la India. Desde la India tenía que haber convocado al Consejo de Ministros en una conferencia de esas y se declara el estado de alarma y se coge el control. ¿Por qué? Porque ahora mismo esta gente está en manos de los dioses. O sea, por un lado está el ente autonómico que es el que hoy tiene el mando de todo esto. O sea, al final es el que, porque la ley lo dice y porque la ley, hay una ley además de la Comunidad Valenciana en el Estatuto que es que le da la competencia exclusiva para el tema de las emergencias. Es decir, que Mazón hubiera podido movilizar al gobierno, porque vuelvo a insistir, el único que podía hacer algo ante estas circunstancias, los únicos que podían haber ido con los helicópteros en la madrugada del 29 al 30 de octubre de 2024, no ahora. Los que tendrían que haber ido desde la base, que estaba a nada, a recoger a las personas que estaban en los tejados abrazados a sus hijos, abrazados a sus animales, eran esos helicópteros. Pero esa voz, esa llamada al ejército la puede hacer Mazón. Yo creo que la tendría que haber hecho el presidente del gobierno. Si hubiera actuado como presidente del gobierno desde India. Pero es que no tenemos un presidente, tenemos un gañán por horas. No, 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 no. Ambos. No un presidente del gobierno. Ambos, es decir, Mazón tiene que pedirlo inmediatamente porque él no tiene los medios. O sea, tienes la competencia pero no tienes músculo para una cosa así. Entonces, tienes que pedirlo del minuto uno. Pero es que Sánchez, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, nada le impide, nada le impide, ninguna ley le impide dar una orden a un elemento del ejército para ir a socorrer a la población. Igual que tampoco le impide al ministro del interior dar una orden a un elemento policial para ir a socorrer a la población, pues a Sánchez o a Robles nadie le impide eso. Pero aún más, como no es todo solo cuestión del ejército, porque estamos poniendo al ejército como si fuera lo único que es, no, no, es que hay más cosas que se necesitan. Pero en un primer estadio, el ejército. El estado de alarma es lo que hay que decretar. En el minuto uno, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, en aquella madrugada, desplegado el ejército español en Valencia. Pero es que el estado de alarma lo que le permite es desplegar lo que haga falta. Bomberos, ejércitos. Pero esto no lo podía hacer Mazón. Gente de otros territorios, dinero, incluso ayuda internacional, eso es inmediato. Que no la quisieron. Por eso insisto que Sánchez fue el principal negligente de todo esto. Lo que no sé es qué hace, insisto, este gañan por horas en la presidencia del gobierno. Bueno, y las encuestas a Valencia ya le dan el gobierno perdido a Mazón este. O sea, le dan el gobierno perdido. Toda esta discusión que llevamos semanas y está en la calle de si tenía que haber actuado este o el otro o que tenía que haber pasado frente a la acción directa de los ciudadanos españoles que van allí sin pedir permiso y se van a ayudar, lo que demuestra es el fracaso de la burocracia de este estado llamado del bienestar que no es ni más ni menos que el socialismo. Y el fracaso de las autonomías. Está incluida, incluida. O sea, aquí lo que vemos es que todo este exceso de normativa, de regulaciones, que hay que pedir permiso y cartas para pedirle permiso a este, al otro, para movilizar. Eso es un desastre. Es un desastre. Y en acontecimientos tan puntuales, tan poderosos como este, se ve que al final, ¿qué es lo que ha funcionado? Bueno, una persona que coge, o como han hecho los de revuelta, autobuses y dicen, o no sé en qué tipo de vehículos habrán ido, o los de Alvise o X que cogen, llenan un tráiler y se van ahí a repartir. O sea, la acción directa de la sociedad frente al estado corrupto y burocrático que no funciona porque tiene que pasar por 80.000 trabas. Es un desastre. Pues entonces, pues una de dos, a lo mejor hay que mandar al carajo al estado de las autonomías, porque si resulta que la comunidad valenciana no actuó porque Mazón estaba babeando, comiendo setas con una guapa periodista y el presidente del gobierno estaba haciendo el indio con su señora imputada en la India, pues está claro que no sé por qué nos estamos dejando el dinero en tropecientas mil administraciones, que parece ser que cuando llega la hora de la verdad, no los folclores ni las chorradas regionales, los bailes regionales ya existían, pues entonces no sirven para nada. En fin, absolutamente lamentable y triste gestión criminal sobre la cabeza del gañán por horas de la Moncloa pesa la muerte de españoles que pagaban impuestos para darle de comer a él. Por cierto, y a su mujer, que antes comía de un negocio de chaperos de su padre. Total, lo más granao. Pues es que aquí nos están intentando vender que estamos en un estado del bienestar. Y es mentira. Estamos en un estado autonómico donde el estado del bienestar es de los políticos. Exacto. Es decir, en esta emergencia es cuando se ha visto muy palpable, muy palpable que no hay estado de bienestar. Que los recursos del estado, incluyendo la UME, que no es una unidad de combate, es una unidad para emergencias. La UME, la unidad militar de emergencias, que lo tiene en su nombre, no es una unidad de combate. Es una unidad militar exclusivamente para emergencias. Y ha denegado el auxilio. Ha denegado el auxilio. ¿Por qué? Porque este estado de autonomías, esta gente que llega a teniente general porque abre un tigretón y le sale el premio si es un cortesano. El fiscal general del estado, si hace la pelota, asciende a fiscal general del estado y pone la fiscalía al servicio del partido. Al final hace que sea un estado de bienestar de los políticos. Pagando el impuesto el trabajador. Entre otros, todos estos hermanos valencianos que se han quedado sin coche, sin casa y sin negocio. Y a renglón seguido, estas cosas pasan en la Moncloa. Carmen Pano habla. Soy Carmen Pano y soy la persona que compró el chalet en la Alcaidesa por orden de Víctor de Aldama y para el señor Ábalos. Ella explica con todo el ojo de detalles cómo llevaba las bolsas con dinero Aldama. Señoras y señores, no mentía. Esta es la foto. Vamos a mostrársela. Que demuestra que se reunió con Guaidó por encargo de Sánchez. Vamos a ver esa fotografía. Y vaya por Dios, me dicen que no tienen la foto. Bueno, pues entonces les voy a contar que el encuentro de Aldama con Guaidó enfureció a Delsier Rodríguez, una criminal, como todo el mundo sabe, y obligó a Sánchez a invitarla a España. Bueno, es que al final, desgraciadamente, si uno ve, cuando una persona se rodea de una mujer que está imputada, de un hermano que está imputado, todos ellos por robos, del fiscal general por revelación de secretos, su mano derecha a Ábalos metido, hombre, es que Sánchez, si es una persona honrada, pues no es normal que se rodee de gente que está toda imputada por robos. Es que esto no es normal. Es que lo que está saliendo, claramente, y para mí, lo que ha hecho Aldama es sencillamente un seguro de vida. Le pegan tres tiros al coche, le dan el anuncio, y él dice, es que me voy a resbalar 150 veces en la bañera hasta que me parta el cuello y digan que me he suicidado. Entonces, lo que dice es, oiga, que yo es que he estado pagando al Partido Socialista, he estado pagando a Ábalos por todas estas corrupciones que, efectivamente, yo he participado, pero que sepan que los beneficiados han sido también todos estos socialistas, todos en el entorno de Sánchez, que claramente Sánchez debía de saberlo. Es que es una de dos, o lo sabía, o es tonto de baba. Es tonto absolutamente, pero claro, es que es muy mala suerte rodearse de todos corruptos y todos imputados por robo. Entonces, yo creo que Aldama lo que ha hecho ha sido, ojo, que si ahora aparezco y dicen que me he suicidado después de darme 150 puñaladas en la espalda, que sepan que no me he suicidado, que sepan que es Pedro Sánchez, presidente del gobierno, el que está intentando tapar una trama de corrupción que yo estoy denunciando. Eso es lo que está haciendo Aldama. Ojo, un personaje como este, Aldama, no está solamente ligado a una zona de la industria esta. Yo estoy bastante seguro que este tío tiene fotos, transacciones, comisiones, con el otro lado, con el otro lado del lado oscuro, me refiero sobre todo al Partido Popular. No tengo ninguna duda. Juan Carlos, si hay una cosa clarísima, tú piensa en Madrid, ¿quién va con un coche blindado? El rey, el presidente del gobierno, los ministros y poco más. Los presidentes de los bancos. Sí, algún alto ejecutivo de una gran multinacional. Pero poco más. Poco más. Y Aldama tenía un coche blindado. Es decir, él mismo lo está diciendo. Oiga, yo he cometido estos delitos. Lo que pasa es que lo que él está diciendo es estos delitos que yo he cometido, pero he pagado a estas personas. ¿Por qué? Porque para mí, que está haciéndose un seguro de vida, porque dice, yo efectivamente me muevo en este entorno malvado, oscuro, pero claro, ¿cómo se las gastan? Que de repente me suicido pegándome siete puñaladas por la espalda. Pues cuando aparezca puñalado con siete puñaladas que no dirán que me he suicidado. Verá todo el mundo que ha sido Pedro Sánchez el que está intentando ocultar una trama de corrupción. Eso es lo que está haciendo Aldama. Si me permitís, nos hemos pasado un poco por encima las declaraciones de esta mujer, que realmente yo no me he acabado de enterar. Forma parte de la trama de Aldama, pero no sé exactamente el papel que tiene. Bueno, es una especie de correo, pero sí me parece interesante que ha aparecido otro socio de Aldama también en The Objective hoy. Está enfurecido. Sí, pero lo que desde el punto de vista judicial tenemos que ya no es una sola persona la que está aportando pruebas. Y eso evidentemente refuerza. Ahí lo que veo es que hay una estructura, hay varios socios con Aldama. No sé, insisto, qué papel tiene esta mujer. Forma parte de toda esa trama, pero parece que están coordinados en el sentido de que están dando un paso adelante para demostrar que no es solo una persona la que tiene las pruebas. Y un detalle que a mí me parece, cuando menos curioso, desde el punto de vista popular, es esta declaración de que, perdona María José, porque has dicho que iba a Moncloa, creo que era a Ferraz. A Ferraz, perdón, perdón. Con la bolsa del dinero. Al segundo piso, es verdad, discúlpenme. Y me parece un mensaje ya, yo que sé, de recochineo con la sociedad cuando están vigilando hasta los pagos de más de mil euros y que de repente en el Partido Socialista estén recibiendo cuánto ha sido, 80.000 eran o un pastizal. O sea, es que me parece una tomadura de pelo absoluta que en estos últimos 15 años estén vigilando tanto los pagos en cash, en efectivo y de repente en la sede del partido que gobierna reciben toda esa cantidad de billetes. Pero Rafa, si es que este gobierno, este gobierno redujo las penas por malversación de fondos públicos. O sea, Pedro Sánchez ha votado que las penas de aquel funcionario público que malverse fondos tenga una pena inferior. Pues porque entre ladrones anda el juego. Es decir, una persona honrada disminuye la pena porque alguien robe fondos públicos. Por el delito que puede cometer. Hombre, ninguna persona honrada hace eso. Lo que dices es al contrario, el que robe pues una pena y si es el presidente del gobierno, una pena aún mayor. Bueno, el presidente del gobierno las ha reducido. ¿Por qué? Pues porque prevía a lo mejor que todo el entorno este en el que está... Algo podría salir. Ahí está, ¿no? Sí, sí. ¿De qué año es esa reducción de las penas? ¿Es hace dos años? Dos años. Pues a lo mejor ya sabía que andaban investigándole. Es que el COVID fue hace dos años. El caso de Begoña Gómez, ya ven, esto, mis queridos amigos, es un sin parar. El caso de Begoña Gómez Salpica Sánchez de la malversación de una condena como partícipe a título lucrativo. Con esto vamos a arrancar para irnos inmediatamente a contarles que la asistenta de Begoña Gómez rechaza declarar en el Senado por estar judicializada la causa. Lucio Muñoz, buenas noches. Buenas noches, María José. Encantado de participar en tu programa y un saludo para todos. Como siempre, un abrazo. Vamos a ver este vídeo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Agradezco su interés en mi persona y, como no puede ser de otra forma, cumplo con mi obligación constitucional de comparecer ante esta comisión de investigación del Senado. Sin embargo, y con todo respeto a sus señorías y a su trabajo, y dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas, no contestaré a las preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar. Muchas gracias. Pues nada, uno detrás de otro. Lo mismo que hizo el presidente del gobierno, lo mismo que ha hecho la mujer del presidente del gobierno, lo mismo que hará el hermano del presidente del gobierno, lo mismo que ha hecho el fiscal del gobierno de Pedro Sánchez. Esto es un no parar, Lucio. Ahora lo explicaré con tu permiso, María José. Se trata de una estrategia global de defensa, pero ante todo, para centrar el caso, recordemos que lo que se está investigando, tanto judicialmente, recordemos que esta señorita es testigo, no está imputada, tanto judicialmente como en sede parlamentaria, en este caso una comisión de investigación del Senado, está investigando si Begoña, a través de esta señora, pues ha intentado desarrollar sus negocios privados. Es decir, a través de la Moncloa, a través de esta asesora de la Moncloa. En concreto, se está investigando un correo por el cual Begoña, pues solicita, a través de esta señora, desde el correo oficial de la Moncloa de esta señora, solicita a la empresa Reales Seguros que siga aportando dinero para la cátedra de la Complutense. Y recordemos también, evidentemente, no olvidemos que este correo está incluido en el sumario que está instruyendo el juez Peinado contra Begoña por diferentes delitos, presuntos delitos como corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación e intrusismo y también apropiación indebida. Malversación no, apropiación indebida. La negativa declarar de esta señora, como han hecho, como tú bien decías, María José, el resto de imputados y testigos en las diferentes causas que se siguen contra el caso PSOE o el caso Sánchez o el caso Begoña o el caso Aldama, lo podemos denunciar de muchas maneras, esta negativa declarar es un derecho que está contemplado en el artículo 24 de la Constitución Española. Pero todo ello obedece, como decía antes, como decía al principio, a una estrategia global de defensa, una estrategia jurídico-legal basada en no incurrir contradicciones. Tengamos en cuenta que esta señora, al igual que otros imputados y el testigo, esta señora como testigo tendrá que declarar en sede judicial ante el juez peinado para no incurrir en contradicciones en una futura comparecencia judicial, para que no haya contradicciones entre esta declaración que no ha hecho, entre esta comparecencia ante el Senado y la comparecencia que tendrá que hacer en el juzgado, y también porque no saben lo que tiene Aldama. En este sentido, quiero decir que el artículo 502, con uno, del Código Penal, pues obliga a comparecer a todo español ante una investigación en sede parlamentaria, tanto si es ante el Senado como ante el Congreso. Por tanto, han cumplido con esta obligación, a riesgo de incurrir el delito de desobediencia. Y el artículo 502, con tres, pues obliga a decir la verdad en el caso de declarar. Y por ese motivo, porque también incurren, en el caso de falso testimonio, incurren en una pena de 6 a 12 meses y de hasta 24 meses de multa, por ese motivo, pues no declaran, porque podían incurrir en falso testimonio. Y sobre todo, responde, como he dicho antes, a una estrategia global de defensa, que en este caso ha empleado Cristina Álvarez. También esta estrategia de defensa la ha utilizado Hidalgo, porque tampoco que es testigo, pero tampoco ha declarado, ha comparecido, pero no ha declarado. Recordemos que Begoña Gómez hizo exactamente igual, tampoco declaró en el Senado. Y el Fiscal General del Estado, que esto corresponde a otra causa, pero ya digo que es una estrategia global que están utilizando todos los testigos y todos los imputados de las diferentes causas. El Fiscal General del Estado tampoco ha comparecido ante el Senado, ha señalado él mismo unas fechas de comparecencia y las está retrasando. ¿Qué ocurre en este caso concreto de Cristina Álvarez? Porque desde mi punto de vista, María José, ha debido declarar en el Senado. Ha debido declarar en el caso que no oculte absolutamente nada y que tengamos en cuenta que es testigo. Pero yo creo que está recibiendo presiones, tanto del PSOE, como de Pedro Sánchez, como de Begoña, todo el entorno político que le rodea. Y por ese motivo se ha adherido también a esta estrategia global de defensa. Pero recordemos que todo obedece a que no saben las pruebas que puede aportar al Dama. Por tanto, no quieren precipitarse ni quieren incurrir en contradicciones y, sobre todo, que no saben lo que viene después cuando comparezca al Dama. Por tanto, no quieren decir absolutamente nada por este motivo, María José. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. Un saludo. Gracias. Gracias, María José. No sé qué opináis. Pues que ha estado acertadísimo, Lucio, porque ese silencio, evidentemente, está muy bien pensado con sus defensas y lo que básicamente están haciendo es no meter la pata. ¿Para qué van a reconocer algo si no saben lo que el otro tiene? Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de la defensa es algo bastante lógico. Callarse es mejor estar callado que parecer tonto. A mí, sobre todo, que efectivamente me parece bastante lúcido, valga casi la redundancia lo que dice Lucio, de que están a la espera. Pero para mí eso los incrimina aún más, porque si yo realmente no he cometido ningún delito, si yo realmente las cosas he hecho bien, yo claramente puedo decir con total seguridad lo que he hecho porque no he cometido ningún delito y tengo las pruebas de que no he cometido ningún delito. Cuando están a la espera de lo que el Dama va a decir, quiere decir que efectivamente han tenido trato con el Dama y no saben qué va a decir o qué va a dejar de decir con la relación que realmente han tenido con el Dama. Lo cual para mí los incrimina aún más. Se lo contábamos esta semana. El presidente del gobierno puede ser imputado, puede ser investigado por los desmanes de su santa, de su señora Begoña Gómez, la trama de corrupción del caso Begoña Gómez, como saben, ha salpicado al presidente del gobierno, que podría ser investigado por un delito de malversación o como participe a título lucrativo de su esposa. Fuentes judiciales consultadas afirman que la utilización de los recursos públicos de la Moncloa para los intereses individuales de Begoña Gómez, a través de la directora de programas en la Secretaría General de Presidencia del gobierno, podría constituir un delito de malversación de caudales públicos. Dicho delito podría haber sido cometido por la propia Begoña Gómez, por los ministros de Presidencia Félix Bolaños, por el entonces director del gabinete de Presidencia Óscar López, o incluso por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, pues va en esa línea. Le están acorralando por todos los frentes y a mí la verdad es que me entra curiosidad por ver cómo va a salir en este Congreso de Sevilla, el Congreso extraordinario, con todos los asuntos, imagínate, con todos los problemas que tiene encima, cómo va a tener la suficiente cara para contarles a los socialistas que todo les va muy bien y que el partido está tranquilo y que está limpio, ¿no? Es que es una cosa que... A que se lleva a la santa encima. Ah, seguro, seguro. Tiene una silla... Seguro porque está esperando ese aplauso. Y un detallito que quería contar, tengo una amiga que estuvo en el Partido Socialista en los años 90 y que todavía conserva amigas militantes. Y me ha dicho que están preocupados. Que los militantes de base ya, digamos que todas las tramas que están apareciendo les están haciendo mella y que ya no tienen confianza. Por lo menos estoy hablando de militantes de base. No tienen ningún cargo representativo en el Partido Socialista. Hombre, yo desde luego es que cualquier persona... Sí, estoy hablando de gente normal. Que eso es, que no esté ideologizado de una manera, que haga lo que haga mi presidente. Siempre lo voy a justificar. Una persona razonable, que sea socialista, que también las hay. Hombre, es que una persona que se rodea de una mujer imputada por robo, vamos. Un hermano imputado por robo. Su mano derecha imputada por robo. El fiscal general del Estado que él ha puesto imputado por revelación de secretos. Al dama, que evidentemente te está diciendo que no lleva una vida honrada. O sea, que es una persona que se dedicaba a ser comisionista y a estos delitos. Está diciendo que tenía los tratos con toda esa gente y que les pagaba dinero. En fin, hombre, cualquier persona razonable, pues la fundada sospecha social de que Pedro Sánchez está en la cúspide de toda esta trama de corrupción, pues es evidente. Un par de cositas más antes de cambiar de asunto. La UCO descubre que Begoña Gómez usa un correo oficial de presidencia como si tuviera un cargo en la Moncloa. Bueno, pues, a ver, utiliza la Moncloa para sus reuniones privadas de negocios. Utiliza personal de Moncloa para contactar a sus posibles clientes. En fin, es que cada semana que pasa hay un nuevo argumento que apoya que esta mujer, bueno, pues está utilizando el cargo de su marido para lucrarse. Y, claro, habrá que conocer si tienen bienes gananciales o no, ¿no? Pero hasta ahora no les ha dicho, pero el hecho de que se lucre o de que se pueda demostrar que se haya lucrado, pues al final acabará afectándole a Pedro Sánchez. O sea, es que no hay que ser muy listo para darse cuenta que no sé si en diciembre o en enero, pero al final se acabará viendo que hay una cuenta bancaria de Begoña y, no sé, o de las hijas, como ya se ha rumoreado, pero en algún momento... En República Dominicana, ¿no? Eso se ha rumoreado. Donde se ha visto el Falcon tantas veces, que este es otro asunto importante. Y que ha mencionado Aldama. Y yo creo que ese es uno de los asuntos, para mí, de todo lo que se está diciendo, lo más importante para mí es lo que ha debido pasar en República Dominicana y la justificación para esos viajes del Falcon. Y yo creo que Aldama o sus socios tienen alguna información al respecto. Bueno, aquí en el tema judicial de Aldama están pasando cosas muy raras. Bueno, raras, no sé. Él, el otro día salió, ni más ni menos que de prisión preventiva, después de estar acusado de unos delitos gravísimos y donde el riesgo de fuga es evidente. O sea, es hoy evidente, porque se ve que es una persona que tiene medios para hacer ese tipo de fuga o lo que sea. Y entonces el tío llega y sale de prisión, no porque llegue a un acuerdo con los juristas que están en el caso que le están acusando, sino en otro, en el que él aún no está ni siquiera llamado a declarar. ¿Cómo es posible eso? Dice, no, es que tiene un abogado cojonudo, es un tío, es un número uno, es un... Pero qué coño me... Pero vamos a ver, a mí, podrá ser muy bueno un abogado todo lo que tú quieras. Por cierto, un abogado que defendía personajes como defraudadores fiscales flagrantes, ¿no? Como Ronaldo, el de la púnica este, ¿no? El marjaliza, ¿no? Bueno, pero eso es inherente a los abogados, hay que defender a gente de tu pelaje. Ya, pero que ya te dice, de verdad, yo si fuera abogado yo no defendería a gente así. Bueno, pero esto es otra circunstancia muy personal. Pero que yo creo que en el entorno judicial Sánchez también está sentenciado. Quiero comentaros que un desafiante, Javier Hidalgo, que por supuesto ha dicho que tampoco declara, aquí no declara nadie, aquí no declara nadie y todos a la cárcel. Reconoce que se vio con Begoña Gómez, pero niega que lo de Ere Europa fuera un rescate. En cualquier caso, no declara, ya se ha dicho en este plató, si sabes lo que has hecho, no tienes que esperar a lo que diga Pepito el de los Palotes. Entonces, si tú sabes lo que has hecho, pues tú ya hablas y Pepito el de los Palotes, pues ya hablará. Bueno, el tío naturalmente, claro que conocía a la Bego, menuda nochecita en San Petersburgo. Bueno, es que igual, si habla más de la cuenta, llegamos a la conclusión que igual en vez de un rescate ha sido una donación, ¿no? Ah, mira. Es decir, es palpable y clarísimo, bueno, que usted ha tenido ahí un trato de favor, que ha conseguido algo y que no está queriendo declarar. Pues yo no sé, si es una cosa, si yo soy honrado y a mí me llaman y me dicen, yo voy con toda la paz y digo, mire, pues esto, esto y esto y apruebo. Y no tienes que esperar que declare el otro. No tengo que esperar a ver qué dice el dama, a ver qué dice el otro, qué dice la otra, no, no, oiga, pues no estuve ahí o no hice esto, porque podrá ver mis cuentas, aquí tienen mis cuentas, aquí tienen mis movimientos bancarios, aquí tiene toda la información, no hay ningún problema. En fin, ante estas circunstancias lo que podemos hacer es entregarnos a un buen ágape en torno a una mesa con buenas viandas, porque con tanto disgusto es que se nos van a llevar para adelante, ¿eh? Venga, les lleva a los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria, saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad, disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante, Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcone 46 Madrid, reserva tu mesa, hoy mismo no se muevan, que nos queda la recta final del programa. Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulse Seguridad con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, Los lazos que nos unen, Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen.